¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Aquí volvemos al jueguito para, en esta zona tan aglada y con estos dibujitos tan bonitos, a resolver otro santuario, básicamente, que teníamos por aquí ya desbloqueado, que habíamos encontrado al lado del laberinto ese que veis a la derecha, que ya lo hicimos hace 3 o 4 días. La verdad, golpe certero. Hay que darle en el momento justo en el sitio adecuado. Vale. Enciendo que tengo que poner esto aquí. Esto aquí. Y golpear. Vale. Lo tenemos aquí para... Tenemos un... Un maravilloso cofre ahí. Vamos a ver. Punto primero vamos a intentar... No digo que lo vayamos a lograr. Cofrecito aquí. Que quiero coger. Puedo saltar por aquí. Y abrir esto. Perfecto. Otro arco bueno. Otro arquito bueno. Pues vamos a quitar este. Y vamos a poner esto. Lo voy a poner así. Y vamos a... No puedo subir más. Pues lo voy a bajar. No, es que debería... Vamos a poner este. Y acoplamos. Uf, pensé que la liaba. Es que no estoy seguro... De poder subirlo mucho más. Bueno, pues todo al revés. Igual el pequeño tendría que ponerlo. ¿Y el poete? A ver, igual el pequeño. Tengo que ponerlo así. ¿Por qué te giras? Que tardo. Aquí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Y este, vamos a... Aquí. Y... Bueno, igual hasta puedo golpearlo. No llego. Lo hemos golpeado. Así sí. Bueno, ni tan mal. Lo hemos golpeado. Hemos conseguido el ofrecito con un maravilloso arco. Así que... Resuelto. Y no sé si tengo otro santuario, porque llevamos poco, llevamos cinco minutos y medio. No sé si tengo otro santuario, ¿eh? Pendiente. O simplemente dejo este por aquí. Si no tengo otro, lo dejo por aquí y vídeo mega corto. De pocos minutitos, la verdad. Creo que me queda otro arriba a la izquierda, pero no estoy seguro. A ver... Sí, tengo aquí este pendiente. Y creo que no tengo ninguno más pendiente. Me he estado fijando en el mapa ahora, mientras os lo estaba comentando. Es el último que tengo pendiente. Así que, oye. Lo siguiente. Vamos. Rumbo a la ataraya. Vamos a por la ataraya. No sé si... Si la de la izquierda o la de arriba. Yo creo que iremos a por la de arriba. Pero bueno. Estamos aquí en este santuario. Pinta difícil. Por mi cara bonita. Está alejado. Está entre montañas. Me pinta difícil. Me da a mí ese pálpito. Efectivamente, pinta difícil. Ojito, que se viene el tema. Este santuario alberga un poder de confinar y purificar el mar arcaico. Y combate estratégico sigiloso. Santuario Eutou. Me va a fastidiar porque lo sigiloso se me da fatal. Y va a ser de esto. Atácale por detrás. No sé qué, no sé cuánto. Yo... Vamos a darle... Uf. Es que hay mucha diferencia. A ver, sigiloso. A ver, sigiloso. Tendré que enfrentarme a todos. Movimiento se hace este. Tengo que ponerme rápido el combinar. Ay, 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 chay, chay, chay. Eh, mierda. Wow, 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 wow. Claro, uno eléctrico. Me viene. Fue al pelo. Nada, me mata, me mata. Ya. A ver, sigiloso es que se gira enseguida, tío. El del golpe eléctrico, ojito, eh. Que llego a tener menos corazones y me hubiese matado ya directamente. Complicado, eh. Complicado. Si veo que he tardado mucho, pauso el vídeo y os pongo ya definitivo. No sé si lo más adecuado es ir a por ese de primeras o es ir a por este otro. Que se acerca más a nosotros. No, tío, ¿en serio cuál? Pues me ha descubierto. No, eh. Ay. Tenemos por aquí, tenemos algo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a combinar esto con esto. ¡Ostras! Que hay un pedazo de alarma ahí de tres pares de huevos. Vale, vamos a quitarle... ¡Vete a la mierda! ¡Levántate! ¡No, tío! A ver, punto primero. No entiendo por qué el primero se activó, la verdad. Lo segundo, la lanza es lo mejor con los pinchos, porque... Vale, ahora la he cagado, pero creo que para el eléctrico... Creo que tengo que centrarme en el eléctrico, porque ya veis la vida que me quita. A ver, que el del mazo con los pinchos, si estoy con la lanza, no voy a tener problemas. Pero creo que es necesario... Ah, vale, me pilló aquel de allí. Aquí. Aquí no me debe de pillar. Nada, se atriba la alarma enseguida. Luego... El combinatoria de esto... Con esto. Ya tengo... Para combinar... Claro, es que yo... Que la lío, que la lío. Que la lío. No, no, no. Sal de ahí. A ver. A ver, Milu. Ah, sí, a lo lejos, a lo lejos. Vale, le quitamos ya el eléctrico. Y este... Que no me lances piedras, pesado. Y el otro con el arco. Vamos a intentar... Vete a la mierda. Pesao, macho. Vale, tenemos cinco flechitas. Hemos cogido por el suelo. Tenemos esto. Nos quedan... Más golems. Vamos a ver del otro lado si me queda uno. Creo que aquí hay una flechita tirada. Vamos a ver... Joder, qué manilla tengo de darle a esto. A ver qué sorpresita nos encontramos por aquí. Ninguna. Vale. Vamos a emerger. Wow. Y desde este lado... Mira, un cofre... Un barril que podemos... ¿No te puedes romper? Cinco flechas de madera en vez de darme... Vale. Vale. Veo el golem de ahí abajo. ¿Y esto para qué es? No es para darme... Comida y que me cure. No es para darme... No es para que... No me... No, no... No. No. Vale, ya he vencido a todos Pensé que la alarmita también iba a sacar alguno más La verdad Abierto Ok Y aquí se abre todo Vale, no se rompe Para darme cositas Así que nada Hay otro Eso es la alarma Wow, 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 wow A ver si hay algo aquí No hay nada, ¿no? ¿Me interesa fusionar? Hombre Fusionar Esto Con esto, yo creo Ah, eso no me da más uno Pues no sé Vamos a fusionarlo Pero vamos a darle Esto Es hacer combinación Y vamos a fusionarlo con el otro A ver si me da Me da más uno también Pero lanzamos el El este eléctrico Entonces podemos Eh, quitarle Al enemigo el arma Hay que pensar Las cositas Porque si se le trocuta Y pierde el arma Por ejemplo Un Ganon Que le quitamos el sable Pues estaría bastante bien Yo creo Y Y ya está Omitimos esto Y al final Tenía razón Era medianamente complicado Lo hemos sacado bien Todo en vídeo No No ha habido muchos intentos Creo que fueron Tres o cuatro intentos Nada más Y a ver A ver qué pasa Bueno Yo creo que voy a ir dejando el vídeo Por aquí Van dieciocho minutos y medio Aproximadamente Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No falléis